Esperamos por la salida y ya abren las compuertas y están en carrera. A la delantera, mis socios, salvo los primeros 100 metros, 3 cuartos de cuerpos al frente. Gilded Bullet al segundo lugar, a dos cuerpos y medio, soy de la vega en el tercero, 3 más atrás queda último, querido Robert. Cuando se acercan al poste de los 700 metros, mis socios, salvo pescuesos en la delantera. Gilded Bullet ataca a la parte de adentro, a dos cuerpos y medio, soy de la vega en el tercero. Cuando van al poste de los 500 metros, sigue en la delantera, mis socios, salvo Gilded Bullet, sale a la parte de afuera, pero entrando en la recta final, mi socio, el emplear mis socios, salvo, se despega con unos dos cuerpos y medio. En los 200 finales, Gilded Bullet mantiene el segundo, pero mi socio, salvo, despega tres cuerpos ahora. Aquí en los 75 finales, mi socio, salvo, con dos cuerpos, está ganando por un cuerpo. El segundo de Gilded Bullet, tercero, quedó soy de la vega, cuarto y último, va a llegar en breve, querido Robert. Gracias. Gracias. Gracias.